Hey cosquilletes, bienvenidos de nuevo a un vídeo de ASMR de Mamá Susurros. Mi nombre es Ana y estoy aquí para hacerte dormir. Hoy te traigo otro unboxing. Te lo traigo así ya. Vino en un paquete marrón como todos los paquetes. Vino en esta caja, pero como el paquete viene tan bien empaquetado, tan exquisitamente bien puesto, que he dicho no voy a perder tiempo en abrir una caja de cartón. Porque hace poco abrí una y vamos a centrarnos en lo que es este paquete que viene súper bien empaquetado. Y bueno, si estáis interesados sabéis que os voy a dejar abajo el enlace a todo el producto porque hay más colores y un código de descuento por si queréis uno para vosotras o alguno para regalarlo a la novia como un detalle bastante original. Se trata de un pintalabios que dice dar ASMR. Así es que vamos a probarlo. Vale, como veis viene una cajita. Se llama ASMR Destroy. Pues se ve al revés. Y es una caja. Pues bueno, con un dibujito como perfilando todas las cosquillas que te da en la cabeza, en el cerebro. Como estas cosquillas que estoy intentando darte. Bueno, sé que estás impaciente. Vamos al lío. Tengo unas tijeras para quitarle por aquí esto. Y bueno esto ya está abierto pero me gustaría antes que nada enseñaros esto. Porque mirar es un colgante. Súper elegante mirar. Que bonito eh. Vamos a seguir. Bueno. Vamos a sacar este lado también. Es que ya os digo que está todo como muy bien pensado la presentación. Está como súper bien empaquetado. Vale. Dentro estoy intentando buscar donde está el enganche para abrirlo del todo. Ah, vale. Que lo tengo aquí delante. Vale. Entonces, vamos a hacer esto espectacular. Y vamos a dejar al aire. Vamos a dejar al aire el producto. Aquí está. Aquí está. Dos pintalabios. Yo pensé que me iba a venir uno pero bueno, que no han venido dos. Pues bienvenidos sean. Vamos a probar los dos, vale. Vienen empaquetados. Vienen empaquetados en una... Ah, que guay. En imantado. Que guay, que guay. Esto viene súper guay porque, bueno chicos si no lo sabéis, hay veces que se abren en el bolso. Y te ponen todo pringado. Por si van imantados, no. Vale. Vamos a ver que da el pelo en el micro. Me viene. No te toques. A ver. No sé que es esto. Las maripositas de la ASMR. Mira, mira, mira. Uy. Pero esto hace ruido un poco. Ah, vale. Así. Me gusta el sonido que hace cuando doy vueltas. Así. No sé. A ver. A ver que se me estaba hecho. A lo mejor sacado. Vamos a ver. Esto, pues si me da un poquito. Me gusta el sonido. Me relaja. Ah, vale, vale. Ya le he cogido el truco. Vale. Bueno, esto si me gusta Lo voy a sacar algún día en el canal, super cuqui, vamos a dejarlo por aquí, así, ahí Vienen dos Popping Candy, que hago, me lo tomo, no me lo tomo, bueno, vamos a tomárnoslo, este a ver de que es, Mixed Taste, bueno, este tiene mejor pintor, me llama más la atención Estos de los caramelos sí que hicieron ASMR, sin saberlo No sé de dónde vendrá esto, pero aquí en España hay otros, bueno, me gustan más estos, creo que tengo un vídeo por ahí, yo no sé si lo quité Mira, aquí dice, bueno, aquí viene una tarjetita, vale, con un código descuento del 15% Y dice, butterflies are a deep and powerful representation of life, and we truly respect life, nature in every form, regardless, unlike many campaigns that only care about profits, we evaluate every single one of our business decisions, and I was asked without Sovereign, cause suffering, cause suffering, or harm directly or indirectly to a living form, negatively impact the environment or ecosystem we lie in, result in a positive, meaningful, and thoughtfully moment for ASMR experience, be a quality product that can compete with the best Ok, basically 6, bueno, básicamente dice, ellos respetan cada tipo de vida, sea cual sea, y en representación, pues, nos traen la mariposita Y vamos a lo que nos importa, vale, me han traído dos, este que es de color, pues, natural, parece, ¿no? Si la aplasto Y este otro que es de color, pues, también natural Además tiene unas pintitas super chulas, muy, muy ASMR Prisitos, a mí me encantan los brillitos Vale, este es el 3, Nude Gull Vanilla Y este otro es el número 2, Nude Warm Vale, Nude Warm, no sé si queda ahí, está cogiendo, vale Nude Warm Vainilla Pues, no sé, ¿cuál probamos primero? Vamos a por el Warm, yo creo, vale Porque luego así es más fácil, tendrán la sensación de cold Vamos a ver No estoy viendo tampoco el color Porque desde aquí no veo pimienta Ah, vale, muy natural Vamos a ver Empiezo a sentir Empiezo a sentir como calorcito Era evidente, ¿no? Su nombre lo dice Warm ASMR como tal No Hombre, me acaba de dar un escalofrío Y yo lo digo en serio, eh No me lo he inventado Pero no sé si he sido porque lo he pensado o porque Yo puedo estar viendo ASMR Y si lo estoy, hostia, que si me da a ver calofríos, eh Si me da... No suene calofríos, es como escenificarlo Como no seas calofríos, es... Vale Siento calor en los labios Siento calor, pero sí pienso en el ASMR No sé, a lo mejor es mi voz O a lo mejor es el propio pintalabios Pero sí que me ha recorrido por el cuerpo Por aquí, por la espalda Unas cosquillitas No ha llegado a la cabeza también O sea, no ha llegado aquí ahora nunca Pero, eh, por la espalda y brazos Sí, lo siento Pero no sé si es porque me estoy escuchando Y a mí, mi voz me da ASMR Y me estoy concentrando Porque yo si me concentro, tengo ASMR Y si, eh, no quiero tener ASMR Cuando lo estoy viendo, pues no me concentro Y no tengo ASMR Es una cosa rarísima Lo que me pasa a mí, no lo de lo pintalabios Bueno, pues vamos a guardarlo Ahí Y vamos a ver el otro Voy a... Vamos a ver este Es el mismo color que hemos dicho, vale A ver, aquí, que me veo mejor Y este me está dando frío, todo lo contrario Es como picorcillo Es como picorcillo, pero no molesta Y la sensación del otro tira a calor Y esta tira a frío ¿Vale? Y esta tira a frío Ah, también decir Que son anti alérgicos, ¿vale? Ah, este da frescor como la menta No sé Da un frescorcito como la menta No me está dando este escalofrío que he sentido antes Que digo, que no sé si es porque me estoy escuchando y me he concentrado, porque como os digo, yo cuando me concentro es cuando me da el ASMR, si no me concentro yo puedo ver miles de vídeos que no me da, me puedo relajar, pero no me da ASMR. Creo que si tengo que elegir una sensación, tengo que elegir una sensación, elegiría, por no te sé decir. Ahora mismo me está gustando más el cult, el cult, no es cult, es cult, anda mira, yo ya le he leído cult, es cult. Sí, se ve. Es cult, 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 cult. Vienen mandados los dos, sí. Creo que no la he. Pues de quedarme con uno, me voy a quedar con el cult. Creo que es una sensación que me es más familiar que el caliente. El warm, creo que era warm, a ver si me he equivocado ahora, al leerlo, no llevo las gafas, a ver. El nude warm vanilla, sí que me ha producido algún tipo de cosquillas. Vea que concentrada. Bueno, pues estos son los dos pintalabios que ofrecen ASMR cuando te los pones y cuando los llevas. Es una experiencia muy curiosa. La sensación que tengo ahora mismo también es de tener los labios súper hidratados, los tenía un poco secos también. Y lo noto hidratado, no se queda seco, ¿vale? Y nada, este ha sido el vídeo de hoy que espero os guste. Hay más colores. A elegir rojo es de vainilla y no sé si había alguno más. Os pondré el enlace abajo para que lo veáis vosotros. Si eres chica, pues para ti o si no, para vuestra novia. También os dejo un código de descuento abajo. Un besito y feliz día o noche.